El próximo lunes vamos a tener la visita del embajador del señor Juan Carlos Pallaroiz. Como vos dijiste, es un orfebre muy reconocido. Su embajador es Stanilao Julianes. Y bueno, esto surgió de nosotros... Vimos una entrevista a este señor en la televisión. Y bueno, dada la temática, nos pareció importante traerlo a Cabelville, que pueda recorrer la ciudad y visitar diferentes escuelas. Así que, bueno, nos surgió esta iniciativa. Fuimos a la municipalidad y recibimos todo el apoyo para poder traerlo. Así que el lunes vamos a tener la visita del señor Stanilao Julianes, que es embajador, como dije, de Juan Carlos Pallaroiz, que es el encargado de cincelar los bastones de mando de cada uno de los presidentes que entran aquí en Argentina. Bueno, ya por ahí he visto incluso también que muestre algo de su trabajo de cincelado allí, en vivo. Exactamente, sí. La idea es que él viene, da una charla con los chicos, habla mucho, él recorre la Argentina, hablando con los chicos, explicándoles la importancia del bastón de mando, por qué cada presidente se le da un bastón nuevo, por qué el que se va se lleva su bastón, y a su vez le va a dar para que los chicos puedan cincelar parte de ese bastón de mando. Sí, van a participar. Son obras de arte que se crean cada cuatro años, que es, digamos, un signo importante de la democracia. Exactamente, exactamente. Por eso nos pareció tan importante, porque a 40 años de volver a la democracia, traer a esta persona y fijar todos estos valores de la democracia, y este símbolo es muy importante para la educación de los jóvenes, ¿no es cierto? Por eso nos pareció una visita que valía mucho la pena que venga acá a Belmi, y recorra la ciudad y las escuelas. ¿A qué hora va a ser eso? Ocho y medio está previsto, que va a llegar el IPT 87, y ahí va a estar en nuestras escuelas, pues va a recorrer otras escuelas, y otros centros barriales, y otros lugares aquí de Belmi. ¿Los chicos van a poder hacer algo de intervención cuando esté trabajando allí en vivo? Sí, sí, esa es la idea, de que los chicos puedan hacer alguna intervención sobre el cincelado del bastón. Exactamente. Así que esperemos que les guste a todos, y desde ya muchísimas gracias a la municipalidad por todo este apoyo, ¿no es cierto?, a esta iniciativa. Gracias. ¿Josefina? No, siempre desde el área de cultura, apoyando estas buenas iniciativas, para que la cultura sea móvil, rodante, y bueno, Pallarolch tiene un mensaje más allá de esta intervención que permite para que los chicos vayan cincelando, tiene un mensaje de paz detrás, que es muy interesante propagar, ¿no es cierto?, y acompañar en este recorrido que hace, como bien dijo Rebeca, por todo el país.